Campaña Jerezista anticipa tu carnet de socio, tu club te necesita tanto como tú a él. Realiza un anticipo del pago del carnet de socio de las próximas dos temporadas y se te descontará del importe del mismo en ambos años. Coste del carnet, tribuna 100 euros, preferencia 80 y fondo sur 60. Y llévate de regalo cuatro entradas para partidos oficiales en cada una de las dos temporadas. Campaña Jerezista anticipa tu carnet de socio, tu club te necesita tanto como tú a él. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerezista. Un jueves más, una noche más para hablar de toda la actualidad del Jerez Deportivo. Un Jerez Deportivo que viene de empatar en el Municipal de Lebrija en un partido que seguramente debió ganar pero ese gol de Edén no subió al marcador y al final solo pudo sumar un punto. El equipo de José Pérez Herrera, un Jerez Deportivo que continúa líder, que suma un punto más, son 31 puntos y que certifica además su participación en la fase de ascenso. Un Jerez Deportivo que ya afronta además otro partido vital. El penúltimo de esta primera fase será el domingo a las 6 de la tarde, un partido que podrán seguir en directo en 7 de televisión pero además un partido que va a contar con 800 espectadores porque Jerez pasa al nivel 2 y un partido que ha sido declarado por parte del Jerez como mediodía de ayuda al club. Los socios tendrán que abonar su entrada a 10 euros, tendrán preferencia. Hasta hoy jueves la han tenido los socios que no fueron agraciados ni en el sorteo del cabecense ni tampoco en el de Conil. Un Jerez Deportivo que sabe que lo importante no es mantener el liderato sino seguir sumando porque va a ser clave para esa segunda fase. Y también tenemos que hablar de la cantera, una cantera que sigue jugando, que sigue compitiendo. El Infantil A ganó, el Infantil B también. Ayer ganó además a la Roteña. Y la verdad que las sensaciones son muy buenas en la cantera porque el Jerez B ya saben que está clasificado también para la fase de ascenso a División de Honor. Y además ayer también conocíamos el calendario del Jerez-Toyotan y Mouto, la sección de fútbol sala que se va a jugar la permanencia. Va a comenzar, va a debutar el domingo 27 de marzo en Tierras Melillenses. Mucha actualidad la que trae como siempre el club y sobre todo el primer equipo. Y hoy nos hemos traído a tiempo jerecista al capitán precisamente del primer equipo, Alejandro Padilla. Padilla, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también a un socio y además tiene el honor y el orgullo y el privilegio de ser el compositor del himno del Jerez, Faleval. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa Jesús? Buenas noches. Bueno, Padilla, lo primero. ¿Cómo está el capitán del Jerez Deportivo? Porque en noviembre se te diagnosticaba esa lesión, el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en diciembre pasadas por el quirófano. Ahora en marzo, ¿cómo va ese proceso de recuperación y cómo va esa rodilla? Pues la verdad que los procesos están cumpliéndose muy bien porque hace poco también tuvimos una entrevista que me hicieron desde el club y demás, lo estuvimos comentando, que las expectativas no eran tan buenas como las que estamos viendo. Los resultados de la rehabilitación, de la preparación, están yendo muy bien. Y ahora estoy en un momento muy bonito porque ya he empezado a correr, ya he empezado a hacer un poquito una vida normal. Más normal. Y, hombre, quiera que no, todos los días me veo un poquito mejor, otro poquito mejor y es una alegría. Esa es otra parte de la recuperación, la cantidad de altibajos que habrá, de sensaciones encontradas, de querer y no poder, de a veces estar contentos, otra vez un poquito más triste, ¿no? Ese es otro aspecto que hay que lidiar con una lesión de este tipo, ¿no? Sí, es un factor que hay que tener en cuenta, como tú dices, porque no siempre la evolución es acerrida. Como no quiere, claro. Claro, entonces es verdad que hay momentos que, digamos, se estancan, no noto mejoría, hay veces que llego a irte muy lejos hace dos días, y tuve que parar un poco porque me empecé a notar unas molechas que me impedían un poco continuar con la rehabilitación. Entonces, pues, te ves un poquito frustrado porque ya ese día tienen que cambiar el planning, ese día se va a correr un poquito más, entonces, pues, te vienes un poquito abajo, entonces hay que lidiar con eso. De todas maneras, tengo admirado a Miguel, que se está portando espectacular conmigo, que me está dando mucho apoyo, aparte de su trabajo profesional a nivel anímico, que me está apoyando, que es muy importante también tener al lado a gente que te ayude y vamos tirando para adelante y siempre, pues, intentarlo de la manera positiva. Porque al final tu recuperación la estás haciendo prácticamente con él, ¿no? En solitario, ¿no? Día a día trabajando, aparte del grupo, ¿no? Tú con Miguel Luque, el propio Miguel Luque, además, veíamos como decía que estaba impresionado, porque los plazos se estaban acortando, que ibas muy bien, ¿no? Sí, es una de las cosas que también dijo, que veía que la evolución estaba yendo un poquito más adelantada de lo común y le sorprendía, pero bueno, así hemos cumplido los plazos que debíamos de cumplirse, porque tampoco queremos ir demasiado rápido. Percipitarse, ¿no? Exactamente. No tienes prisa, ¿no? Por volver a jugar, lo primero es recuperarse bien. Sí, lo que queremos todos es una recuperación buena y que sea eficaz, que una vez que ya pueda empezar a jugar, no tenga ningún tipo de problema. Entonces, las precipitaciones, pues, vienen mal. Entonces, con Miguel, pues, estamos intentando cumplir los plazos normales. Sí, es verdad que voy un poquito más avanzado de lo normal, pero también me tira un poquito el freno de la mano, porque yo ya quiero meterme con el grupo, yo quiero ya, pero bueno, Lo estoy llevando bien, lo estoy llevando bien. Bueno, y en lo que a la actualidad se refiere, Fali, te pregunto, ¿fue gol de dedo o no? ¿Cómo viste ese cabezazo en Lebrigen? Yo a priori lo vi gol, claro. Sobre todo la repetición, ¿no? Parece que deja menos dudas todavía. Totalmente, después me puse a hablar con gente por los grupos y hubo diferencias de opiniones. ¿Y qué decía la gente? ¿Que era bueno o no? Hay gente que sí, gente que no. Yo lo vi, claro, incluso en directo vi gol. Ahí queda la duda, ¿no hay bar? Ahí queda la duda, Fali, allí cómo se vio, ¿no? Porque tú sí que fuiste a ver el partido, cómo se vio. Supongo que muy rápido, ¿no? Pero luego en el vestuario, la gente, ¿qué decía? Claro, yo estaba muy lejos, porque aparte estaba casi en la otra portería. Ahí estamos viendo la jugada, precisamente. Pero todos los compañeros comentaban que la habían visto. Lo que pasa es que es verdad que la jugada continúa rápido, no le dieron tiempo ni a protestar, porque hay una segunda jugada y ni da tiempo a reclamar, pero... No da tiempo, ¿no? Prácticamente a nada. El portero, además, ahí se queja de un golpe, pero si luego en la repetición, cuando nos ponen la cámara lenta, da la sensación de que cuando Andrés Gutiérrez toca la pelota ya ha rebasado la línea de gol, porque el toque luego da en el palo. Pero la verdad que ahí en directo ni el equipo prácticamente protesta ese posible gol, ¿no? Sí, es verdad que, además, lo hemos comentado eso, porque preguntamos, ¿pero ha sido gol? Sí, pero es que no se vio esa reacción que comentaban los compañeros. O sea, ahí se ve, ahí se ve claro, ¿no? Parece un poquito más clara ya, ¿no? Entonces, los compañeros decían que como deja un rechazo el portero, pues van inmediatamente Jacobo, Bruno, a reclamar. O sea, a intentar pelear esa segunda jugada y no reclaman ni el gol. La verdad que en directo dejaba muchas dudas, pero la repetición luego, Fali, parece que deja menos, ¿no? Sí, totalmente, vamos, yo ya te digo que a priori lo vi gol en directo por la tele. Y ahora, fíjate, mira, y en ese momento parece que la saca. Sí que parece bastante claro que... Es difícil. Es difícil, ¿no? La verdad, verlo, es difícil verlo en directo. Yo tampoco sé la posición en la que estaba el árbitro. Claro, incluso para nosotros, viendo la repetición, tenemos que verla a cámara lenta. Y un par de veces es lógico que el árbitro, bueno, pues en un momento dado pueda fallar. Pero, bueno, son circunstancias, jugadas puntuales para día de la que uno luego no quiere tener que acordarse. Claro, porque encima sabíamos que ese campo, sabíamos cómo es ese equipo también, sus cartas, sabíamos que... Se jugó muy poco, ¿eh? Claro. Sí, los estadísticos y ganos para Solmiches jugaron 36 minutos jugados. Claro. Que una media de 50, 52, 53 minutos se juega. Claro. La verdad que fueron muy pocos. Y se junta que el campo, las dimensiones no son grandes, el césped artificial, ellos sabían también cómo... Cómo entrar al partido. Exactamente. Pero, bueno, también sabíamos que teníamos eso enfrente. Y, bueno, viendo la repetición, que podía haber sido gol, pues lo que tú dices, el mismo LFV te puede lamentar porque vas a tener muy, muy pocas ocasiones claras. Es más, creo que tuvimos, nosotros tuvimos seis. Y yo creo que tuvieron dos, que tampoco fue muy pocos acercamientos. Y otra de las dudas que nos deja es ese posible penalti a Javi Valenzuela. Luego, después del partido, Javi Valenzuela decía que para él era muy claro y que incluso el asistente le había dicho al árbitro que era penalti. Yo no sé si pudo condicionar, Fali, el hecho de que ese penalti se produjera en los 20 primeros segundos de partido. Me la has quitado de la boca, seguramente. Que le cogería el árbitro frío, yo que sé. Tampoco veo yo penalti claro. La jugada también es difícil. Pero contacto hay. Pero yo creo que condiciona bastante el hecho de que surgiera la... Prácticamente creo que inicia el partido el Jerez. Ahí está, saca... Mete Antonio que el balón arriba. Ahí está. La gana mayor. La segunda jugada ahí. El pueblo le cae a Valenzuela que... Hay un contacto ahí, pero... Yo os decía el... En el número 70 hubiera sido penalti. Es verdad que fue todo muy rápido. Fue muy rápido. Pero Javi nos comenta que incluso en línea le dice al árbitro que es penalti. Que es penalti, ya ves. Y le comenta como diciendo, pero ¿por qué no se lo has dicho? Pero ya... Bueno, pues es otra de las dos jugadas polémicas y... Ahí estamos viendo la repetición de Jai Valenzuela. Y Jai Valenzuela, el protagonista de esa jugada, lo tenía bastante claro después del partido que atendía a los medios. Y viene a decir lo que ya adelantaba Padilla, que el asistente le había dicho al árbitro que eso era penalti. Sí, yo la verdad que saca... Saca Oca de... De posible área nuestra. La gana mayor. Me quedo solo contra el portero y me derriba. Para mí penalti. Excuso como en línea también le dice al árbitro que es penalti. Que para él es penalti. Pero el árbitro no lo señala y nada. Seguimos trabajando, otra cosa. No queda. Las sensaciones de un Javi Valenzuela, que además fue titular, dejó a Jabilillo en el banquillo. No sé si te sorprendió o sorprendió a vosotros el once que puso José Pérez Ferreira, dejando hombres como Adri Rodríguez, Jabilillo en el banquillo, también Goma. Bueno, el Michel sabemos cómo es. Es valiente y lo que pone es porque piensa que va a hacer lo mejor. Entonces yo creo que los nombres y demás, eso no sirve. Se ha demostrado. Se ha demostrado. Es más, los cambios no vinieron bien también. No quiero decir eso que los demás estuvieran... Sí, sí, no, claro. Pero me refiero a que el Michel al final vive el día a día con ellos. Él sabe lo que busca. Él sabe lo que quiere. Y pues optó por esas opciones. Y bueno, le fueron bien. Porque al final Javi Valenzuela, por ejemplo, que no ha jugado, todavía en el titular, tuvo un importante papel en el partido. Y Gurro, pues, que nos está viendo ya que se está estableciendo un poquito lo que es la dinámica del equipo, de la categoría, que está muy bien. Y Bruno, bueno, que Bruno, vamos a decir de Bruno. Bruno ya un guerrero y un veterano, de hecho. Fali, una plantilla que no es demasiado larga, ¿no? Pero con la que el míster tiene alternativa, ¿no? Porque además vemos que los minutos están muy repartidos. Yo creo que la clave es que el míster tiene metido al equipo al completo. A todos los jugadores. A mí me sorprendió que se le era Javi Valenzuela. Yo supuso al principio que Javi Lilla, no más tenía su fría molestia todavía. Me sorprendió bastante lo de Goma. Pero está claro que el que sale se come el balón. El equipo tiene una dinámica positiva. La gente que sale tiene un esquema de juego bastante preestablecido, muy definido. La presión alta. Y el equipo corre, que es lo importante, y juega. Y además, Padilla, no ha repetido todavía 11. José Pérez Herrera, ni en pretemporada, ni en toda la liga. Eso es significativo. Ni lo va a poder hacer este próximo domingo porque Jacobo cumple ciclo. Cinco amarillas. Y probablemente no pueda contar con Marcelo en lateral derecho para este partido. Sí, bueno, el míster, lo que te digo antes, él buscará sus variantes debido al encuentro que tengamos este fin de semana. Y sobre la lesión de Marcelo también nos preocupa porque... Se da más la dificultad de los dos laterales. Sí, que no hay lateral natural. No hay lateral natural. Entonces, pues, ya tendría que cambiar la opinión de lado, o a Fran, o que un jugador de no posición... Julio está lesionado. Julio está lesionado, pero además Fali terminó el partido del Jerez el otro día en Lébrica jugando con Curro de lateral derecho, por ejemplo. Cierto. O sea, que puede ser otra alternativa a lo mejor. La polivalencia está ahí. Pero claro, lo que te he dicho antes de la plantilla corta, ahí ya surgen... Algunas lagunas. ...condicionantes, claro. Pero ahí está. Ven y que puede jugar, viene a cambiar... También Hugo, ¿no? El chaval de... Hugo también de la cantera, ¿no? Sí, también con Curro que ya mismamente lo hizo. Entonces, a ver, esperemos que... Sobre todo que Marcelo no tenga nada grave y que el que esté puede hacerle lo mejor posible y ya está. Y respecto al partido ya de este domingo, Padilla, rival complicado, ¿no? La Unión Deportiva de los Barrios, que todavía tiene esas opciones de meterse, ¿no? En la fase de ascenso. Y que es un rival difícil, un rival que seguramente ha ido de más a menos, ¿no? Porque ahora no viene en el mejor momento de la temporada. Pero rival a tener en cuero, y sobre todo un campo grande como Chapín, con gente rápida. Sí, es verdad que tú dices que a lo mejor ahora no viene la mejor dinámica, pero bueno, la tabla regular está a dos puntos del tercero. Evidentemente tiene muchísimas opciones de incluso meterse para la segunda fase. Y sabemos que va a venir aquí, pues, con un planteamiento muy también muy claro que tiene su entrenador y con gente muy rápida y peligrosa en la parte de arriba. Con jugadores que al espacio, como Chapín, va a tener espacio para correr individualmente son buenos. Que te iba a comentar, además, Padilla, ese fue el punto de inflexión, ¿no? Justo cuando se cumple una vuelta, ¿no? Porque ahí llegabais con la soga al cuello, había que ganar sí o sí, y el equipo ganó, ¿no? Y parece que empezó el cambio radical del Jerez Deportivo Judo Club. Sí, esa semana fueron tres partidos en una semana. ¿En esa semana se perdió el último partido? Sí, fue con Antoniano-Conil en tres semanas y este partido fue el domingo. Y la verdad que lo que tú dices, desde entonces, pues, bueno, desde el partido de Conil no hemos vuelto a perder. Quisiera que no puedo utilizar un punto de inflexión. Es verdad que el punto se sabía poco y con esta victoria y la imagen que dio el equipo, pues, es lo que tú dices, fue ese cambio. Ese cambio, ¿no? Esa confianza. Que muchas veces le falta porque la suerte y demás te influye. Y, Fali, hablábamos mucho de ese partido, del punto de Lebrija, pero lo importante es seguir sumando, ¿no? Al final hay que acumular puntos, quedan dos partidos, así que intentar, como sea, sacar los seis, ¿no? Está claro. Ya no solo porque da líder, sino por el hecho de acumular puntos para la segunda fase. Tenemos que sacar a los parámetros, 100%, para llegar con los máximos puntos posibles y con posibilidad del ascenso directo. Y no sé si como socio empiezas también a mirar el otro subgrupo, a ver lo que hacen en Ciudad de Lucena, en San Roque, en Lutrera... Hace poco, hablando con un colega, se lo dije y digo, Guillo, me interesa más lo que hace en Lucena, que es el club deportivo. Ya no sé lo que... Depende del otro subgrupo, ¿no? La dinámica que lleven los otros equipos para cuando se enfrenten con nosotros y ver el nivel que hay en esa liga también. Tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo y lo mismo nos enfrentamos a rivales que a priori pueden ser... Vengan de una liga con un nivel que a lo mejor no sea el mismo que... De intensidad, de calidad, de lo que sea. Y ya sabemos además, Padilla, que hay dos equipos clasificados del otro subgrupo, que es el Ciudad de Lucena y el San Roque del Epe, pendiente ahí de dilucidar quién será el tercero. Si el Puente Genil, Lutrera, el Sevilla C, el Córdoba B, que también está por ahí. La segunda fase va a ser otra historia, porque salir a jugarte allí la vida a Lucena o a Utrera o al Epe va a ser complicado. Aparte que también va a estar marcada por la liga regular, también va a estar marcada. Entonces veremos también cómo a ellos les quedan más partidos. Hay que ver el coeficiente también. Vamos a ver cómo termina. Pero como tú dices, ya son enfrentamientos mucho más duros de lo habitual. Te vas a enfrentar contra cinco equipos que van a ser fuertes, fuertes. Y sabemos que no estamos pendientes de ellos, como dices, que no estamos pendientes de ellos porque no lo mirarían. Míster seguramente lo está mirando de reojo. Sí, pero el míster os obliga casi no a pensar en el partido a partido. Eso de hablar ya del cabecense incluso estará prohibido. El míster el luna habló y ya se acabó el partido del domingo y ya solo se piensa en el de los barrios. Y hasta que no pase el de los barrios no se va a pensar en otro. Y en nada. Pero bueno, sabemos que va a ser una fase difícil porque son equipos buenos y fuertes, con calidad. Pero bueno, habrá que afrontarla cuando llegue el momento. Y el momento llegará el domingo porque va a ser la primera final. Un partido que ha sido declarado, recuerden, mediodía de ayuda al club. Fali, como socio, no sé qué te parece. Bueno, al club hay que apoyarlo ahora a muerte. Y además, 800 entradas, que se amplíe el aforo con eso de que el distrito Jerez-Costa Noreste está en el nivel 2. Claro, ahora con el tema que todo el mundo sabemos de la pandemia, el club está sufriendo el hecho de la falta de ingresos económicos y sí que es verdad que la Federación de Peña, como hemos estado hablando antes, está haciendo una labor increíble. Porque, por ejemplo, ha entregado la recaudación del segundo desplazamiento virtual. Han sido 1.102 euros, creo. Que es un dinero. Sí, sí, viene muy bien el club. Y la verdad es que es increíble la labor que está haciendo la Federación de Peña y hay que rematar a todo el mundo en la misma dirección y apoyar el club. El club es nuestro, el club de los socios. Pues está claro que el club es de los socios, el Jerez Deportivo que hasta hoy jueves ha puesto a la venta las entradas para los socios que no fueron agraciados ni en el sorteo del Cabecense ni en el Conil. A partir de mañana ya las entradas que resten se van a poner en la oficina del club a la venta y la previsión lógicamente es que esas 800 entradas se vendan y que haya 800 personas el domingo animando al Jerez en Chapín. Sí, es una alegría que vaya más gente si podemos también disfrutar de la afición que este año tristemente la hemos disfrutado poco. Porque ya el otro día sí que se respiraba ambiente de fútbol en Chapín con 400 personas solo pero ya se había otra cosa. Sí, ya no, era ese silencio que nada más que se escuchaban los compañeros que al final de verdad hace poco creo que fue Juanma Castaño o sea, a ver las circunstancias son malas, ¿no? Pero es una gozada para la gente de fútbol que al final escucha el terreno de juego pero a nosotros nos da igual nosotros lo que queremos es el empuje de la afición y más nuestra afición Chapín que es enorme que pega un grito y del tirón se escucha muy fuerte. Incluso se nota aunque sean 400 personas se nota, ¿no? Sí, aparte la cúchica del estadio ayuda o sea, poco ayuda entonces cuanta más gente metamos pues el empuje va a ser más fuerte la presión será más fuerte y la ayuda que nos da al equipo pues se nota. Y en el aspecto económico FALI también se han propuesto otras medidas como esa cuota voluntaria de la Unión de Peñas el bono Spencer anticipa tu carnet de socios ¿qué te parece a ti? como socio del Jerez Deportivo de ese tipo de medidas que ha puesto en marcha la Junta Directiva Me parece estupendo que forma parte de nuestra idiosincrasia como club nosotros hemos luchado por un heredismo libre de los socios está ocurriendo lo que está pasando ahora con el tema de la pandemia hay que apoyar al club club nuestro y hay que salir de esta como bien te he dicho antes remando todo el mundo en la misma dirección y sacándolo para adelante como mejor podamos Hay algunos socios que se quejaban de que claro ha habido socios que han ido gratis a algunos partidos y ahora les toca a otros quizás pagar y pasar por taquilla no sé ¿cómo lo has visto tú? Yo estoy esperando la repesca a mí me tiene que tocar No puede ser este domingo Tengo que esperar a ver intentaré buscarme la vida como para el domingo anterior pero bueno es lo que nos toca y nada ayudar al club como menos se pueda y para adelante no nos queda otra En ese aspecto los jugadores supongo que orgullosos también de la afición que está sacando el pecho que está dando la cara por el club y colaborando en un tiempo tan complicado siempre que se puede con el club para que bueno dentro de lo que cabe pues el club está en corriente de pagos y poco a poco no puede ir cumpliendo con sus obligaciones La verdad es que es digno de admirar porque todas las propuestas que se están haciendo todo el apoyo que están dando es digno y como bien dice Fai también pues sé que es lo que toca pero aún así están haciendo un esfuerzo porque ya han pagado su carnet ahora le piden el ayuda del club y algunos no han ido a lo mejor todavía a ver un partido y quieren apoyar de manera aunque sea económica ese poquito como el Garcet de Peña que da ese poquito de dinero que todo es bueno porque en esta situación el club está pasando mal y la verdad que en esta situación tan grave y que todo el mundo estemos juntos y la verdad que también la situación ayuda también la dinámica deportiva la deportiva está yendo bien al fin y al cabo pues hay que ir todo el mundo a una porque es un momento muy bueno y tenemos que aprovecharlo el otro día hablaba yo de que ya se respiraba ese ambiente de fútbol con 400 personas solos en la tribuna de Chapin sobre todo se respiraba por el granerío que gritaba cuando salía el equipo y el himno atronador del ejército deportivo un himno fali que poco a poco también empieza a ser ya una cosa más del club que la gente se siente identificada que la gente lo canta que la gente se emociona no sé como compositor como creador del himno supongo que es muy contento si es súper emocionante ya ves que todos los domingos cuando salga tu equipo que el equipo que tú sientes y con el que te pones de los nervios y salgan los guerreros con una canción que ha compuesto tú es increíble ha ido poquito a poco ha sido progresivo la gente poquito a poco ha ido cogiéndole el gusto a la canción ya se ven como frases del himno en el poder en el campo somos libres y a mí me encanta porque yo ya te digo yo me basé en eso en el espíritu de ir en contra del fútbol moderno de luchar por un jerecismo libre de obviar todo lo que hemos padecido y anteriormente y hacer un jerez de los socios y libre que es un canto a la libertad ¿te gozó mucho de encontrar la letra componerla? no te creas hubo ahí un momento de inspiración sobre todo el estribillo me salió bastante fluido pues hay que trabajarlo y sobre todo que yo nunca había hecho un himno en mi vida mucha gente dice esto no es un himno es una canción que es verdad que tampoco me basé en hacer un himno en plan pero sí que hombre que tienes que hacer una canción que todo el mundo pueda cantar que sea una estructura popular tampoco hace una canción de seis minutos con una estructura compleja tiene que ser una cosa que le llega a todo el mundo y hombre tiene su labor de composición pero bueno cuando la terminaste antes de entregarla al club a ti te gustaba ¿no? sí, hombre, claro y aparte tuve la suerte de... hicimos un equipo de músicos de... de aquí de Jerez conté con un montón de gente con musicazos como que aquí de Jerez en el estudio 31 se grabó que hicimos una piña y tanto la labor de grabación como de producción y de postproducción después fue bastante fluido y súper emocionante ya te digo fue bonito yo lo recuerdo ustedes también lo notaréis ¿no Padilla? cuando salís al campo el aplauso de la afición el himno sonando fuerte eso también emociona a gusto salir así yo te digo que a partir de este año es que criminal porque es que no he vivido fútbol para nada porque es muy raro muy raro y ahora encima llega aquí la gente pues para nosotros es un gustazo un gustazo yo estaba allí en la grada y cuando me dio mayor el gol y grita y ve a la gente gritando gol yo antes lo gritaba solo es una gozada y Padilla por ir cerrando me decías que querías ir con pasito lento paso a paso pulgada a pulgada ¿qué plazos te marca para volver a jugar? ¿ya la temporada que viene sin prisas? ¿cómo va? mi plazo es cuando esté bien sano y se asegura sin forzar absolutamente nada nada si este año pues mejor si el año que viene pues también mejor porque la vida no es solo el fútbol evidentemente y lo que no quiero es arriesgar más de la cuenta el vivir luego sí porque después la vida es más larga de lo que es el fútbol si no nosotros tenemos me quedan 5 o 6 años de fútbol si acaso pero lo que quiero es después de día de mañana poder hacer mi deporte y poder salir con los compañeros o los amigos hacer algo un deporte y estar sano es lo que quiero es lo que quiero y eso es lo que quiere todo el jerezismo que Alejandro Padilla que el capitán del Jerez Deportivo esté en perfectas condiciones Fali muchísimas gracias por haber pasado por tiempo jerezista que nos volvamos a ver en la tribuna en la grada de Chapin que eso será buena señal y que el himno del Jerez siga sonando muy fuerte cada domingo larga vida y Padilla como siempre un placer tenerte aquí te deseamos lo mejor en tu recuperación y que el equipo te dé una alegría a finales de temporada muchas gracias placer pues Alejandro Padilla y Fali que se han pasado este jueves para hablar un poquito de lo que nos gusta del Jerez Deportivo un Jerez Deportivo que ya saben que vuelve a la senda de competir a la senda de jugar el domingo a las 6 de la tarde el partido lo van a poder seguir aquí en directo en 7 de televisión nos quedamos sin tiempo darles las gracias como siempre por estar ahí y recuerden en lo bueno y en lo malo somos uno sigan soñando con un Jerez Deportivo en lo más alto buenas noches siempre sales a ganar no es la razón de mi latina no es lo que está jugando